En el concierto en el que participan cuatro agrupaciones, el tiempo dedicado a cada una de ellas va a ser unos 15-20 minutos aproximadamente y luego de una y otra siempre va a haber un pequeño cambio de señal, que parece que tenemos disculpas por este pequeño inconveniente que puede ocurrir en una agrupación y otra, pero lo seremos lo más posible para no demorarnos demasiado y hacer el concierto demasiado tarde. Entonces, bueno, sin más, para no mantenernos, vamos a dar plazo. Gracias. 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 Gracias.